Pues, conjuntamos esfuerzos y prueba de ello fueron diversas reuniones que tuvimos en el campo en específico, con CONASA, con su director general, donde hicimos llegar esfuerzos, recursos federales y estatales allá en las zonas áridas de nuestro estado. Saludos, señor rector, más flores, Pávila, muchas gracias por recibirnos aquí en nuestra universidad. Emilia Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. A Carolina, muchas gracias por estar acá. A Vera Schultz, representante de la iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre. Y también nosotros desejamos que el próximo sea el año de la agricultura familiar. Al director de nuestra escuela, a Lucia Fren Ríos Vega. Señoras y señores, hace ya más de 200 años, Lismontal Morelos definió en los sentimientos de la nación su aspiración en México justo. En aquel su artículo 12, quien se negó a recibir el trato de anteza y que dio a ser llamado el ciervo de la nación, señaló cuál es el mayor de los males que ha padecido nuestro país. La enorme brecha entre quienes tienen todo y los que no tienen nada. Quería aquel insurgente que se moderara la opulencia y disminuyera la pobreza. Unos años antes, el sabio alemán Humboldt, cuando recorrió nuestro país, escribió México. México es el país de la desigualdad. ¿Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la destrucción de caudales, civilización, cultivo de tierra y población? A dos siglos seguimos teniendo millones de pobres, muchos de ellos en la más extrema de las condiciones, sin un ingreso para poder comer o con una dieta insuficiente en fronterinas y calorías. En nuestro país conviven dos realidades. La de un México pujante, industrializado, con actos estándares de desarrollo y otra en donde miles de mexicanos vivimos en un futuro cierto. En ese grupo, en este último, están las mujeres y hombres de nuestros desiertos, los jornaleros sin seguridad social, los migrantes, las personas de la tercera edad que durante su vida no tuvieron la oportunidad de cotizar en el seguro social y hoy sobreviven por la solidaridad de sus vecinos o sus familias. Están en este grupo muchos indígenas cuyos antepasados fueron dueños de esta tierra y hoy no pueden disfrutar de la riqueza que la misma genera. Es más, muchos de ellos no tienen un centímetro de propiedad sobre lo que fue su nación. El nuevo gobierno federal tiene ante sí un enorme reto para distribuir la riqueza y lograr que rápidamente los segmentos de población con más desventaja se incorporen al desarrollo. Quiero comentar que al enorme reto correspondió una decisión valiente del actual gobierno. modernizar México. En la política hacendalla, por ejemplo, es evidente la intención de buscar los recursos para un seguro de desempleo, una pensión universal para esas personas de la tercera edad a que se dio referencia y además elevar la escolaridad. También el signo del nuevo gobierno federal es la colaboración y la búsqueda de consenso. Un ejemplo es este evento. Esos acuerdos que se retrasaron por más de una década están llegando. La coordinación entre los órdenes de gobierno que durante los últimos años llegó casi al punto cero, hoy renace en todos los temas. Quienes tenemos el honor de dirigir un gobierno local, sentimos el cambio, nos sentimos cerca del esfuerzo nacional y por eso agradecemos la presencia del señor secretario de Cultura y el gobernador de Coahuila, Martínez y Martínez. Martínez. Con su equipo y con los de los alcaldes estamos trabajando para construir un coahuila de Zaragoza mejor. El nuevo gobierno también trae aliento de transparencia y debate y es acompañado por un ejercicio de modernizar, de democratizar y agilizar trámites. Hace unos días, señor secretario, acudimos a un coro que usted organizó en nuestra ciudad. Fue para mejorar las reglas de los programas que van al campo. De esta experiencia, quiero señalar dos aspectos que se han comentado mucho entre quienes asistimos. Primero, la apertura para escuchar a todas las voces, y entre ellas, a las de la FAO. Déjenme les comento un ejemplo de lo que sucedió. En el público se hizo un silencio muy grande cuando la expositora, miembro de la FAO, nos informó que del 100% de los programas sociales, hasta hace unos años, el 60% de los beneficios se concentraban en 17 empresas. Otro aspecto que se comentó es la honestidad con la que ahí se desmenuzaron la gran cantidad de requisitos que hoy tiene un campesino para acceder a un programa. Hace apenas dos días, en lo más profundo de nuestro desierto, visité la comunidad de Encinillas, una de las 59, doctora, que nuestro Estado tiene en muy alta marginación. Sin energía eléctrica, sin drenaje, sin suela, donde apenas estamos poniendo piso firme y llevamos el seguro popular. En ese lugar de tan difíciles circunstancias, me pregunté, al igual que cientos de campesinos asistentes al extraordinario foro que usted organizó, ¿cómo esas familias iban a llegar a una solicitud por internet para poder registrarse y acceder a los programas sociales, tal y como hace unos años, desde hace unos años, se pedía hasta que esta administración se decidió a cambiar? Señoras y señoras, Coahuila es un Estado altamente competitivo. Fuimos formados para eso. El segundo con menos pobreza. El tercero con economía marginal. Líder en educación. Muchos de nuestros jóvenes, nuestros trabajadores y nuestros empresarios, no solo están listos para la competencia, también la reclaman. Porque sabemos que en cualquier vengo, tenemos la capacidad de triunfar. Pero el capitalismo neoliberal también ha traído pobreza y desventaje. Como Estado, tenemos que corregir esta desviación de la lucha encarnizada por el progreso, por el capital y por el mercado. Y voltear hacia quienes por alguna circunstancia tienen hoy dificultades. Felicito al gobierno del presidente Peña por su programa en contra del hambre. Quiero dejar aquí testimonio que en el reciente examen periódico universal de derechos humanos en Ginebra, muchas naciones, señor secretario, felicitaron al gobierno del presidente por su estrategia para erradicar el hambre. Agradezco la invitación a este evento. Creo que todos nos vamos muy complacidos de presenciar un ejercicio de transparencia, de discusión, de diálogo. Habla muy bien del gobierno federal y de usted, señor secretario, la firma de este convenio. Además, para quienes regresamos de esta universidad pública, nos llena de satisfacción el ver que desde este recinto se evaluarán las políticas públicas. Nuestra universidad es grande. Nuestra facultad de jurisprudencia hoy se distingue por su excelencia académica y los nuevos horizontes que se abren a su paso. Los universitarios sabemos con qué esfuerzo se posteó nuestra formación con el del pueblo. Es por ello que yo sé que la casa de todos nosotros, esta universidad pública, se suma al ejercicio de hacer realidad el mandato constitucional del derecho a la alimentación. Nosotros, en el gobierno de Coahuila, le representamos al señor presidente de México nuestro compromiso de colaboración para el éxito de la gran cruzada en contra del hambre, al tiempo que reconocemos la pertinencia de sus políticas públicas, tanto en el sector agropecuario como en el campo del desarrollo social. Los felicito a todos y deseo que este ejercicio resulte un éxito. Y con esas palabras, así, me permito declarar formalmente inaugurado el seminario regional. Bueno, ustedes son los llamables, se ponen de pie, yo lo voy a hacer. El seminario regional del Observatorio de Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Y que pasea para bien de México, pero sobre todo para aquellas hermanas y hermanos nuestros que están en el desempeño económico. Gracias. Gracias.